Profe, resultó ser un grupo interesante, ¿no? Parejo. Me da buenas sensaciones el grupo. Obviamente hay un respeto profundo por los que ama enfrentar, pero me gusta. Lo único que tengo es el sentimiento ese de dirigir a Ecuador una vez y tener lo que enfrentar ahora. Del resto, lo demás, me parece que es un grupo jugable, que hay que vivir al detalle todo, pero me parece que va a ser un buen grupo, va a haber buenas posibilidades para todos. Porque además dentro de los equipos de la región, pues tocaron complicados, ¿no? Finalmente parecería como el grupo más... Sí, pero yo creo que también dentro de lo que hoy se tiene que presentar para los centroamericanos y norteamericanos es que vean esto como una forma de presentar también su fútbol. Yo, en el caso específico, por ejemplo, de México y Estados Unidos, pues lógicamente mira uno a los que va a enfrentar. Pero también creo que tiene uno que ver la clase de jugadores que hay en México, la clase de jugadores que hay en Estados Unidos. Hoy Klisman ya lo tiene en Estados Unidos caminando muy bien. O sea que creo que también hay que mirar con mucho respeto lo que puedan presentar estos dos equipos. Y lo que puede presentar un jugador también, ¿no? Claro, lo más importante es eso. Yo creo que hoy tenemos que ser conscientes de algo. Es un país creciendo futbolísticamente. Entonces tenemos que ver esto como la mejor oportunidad de demostrar qué tenemos con qué. Para la gente de Honduras que está optimista después del resultado del sorteo, ¿qué es lo que le puede decir? ¿Cuáles son los alcances que puede tener Honduras? Bueno, la idea nuestra y que nos pusimos como la primera meta y no la única, es buscar ese paso a la siguiente ronda. Esa es la primera idea que tenemos. Para eso tenemos que hacer una preparación concienzuda, viviendo al detalle todo, estando los jugadores bien, sin ningún problema, y buscando evaluar hasta el mínimo detalle lo que presenta cada equipo contrario. ¿Qué tal conoce a Suiza? Bueno, no conozco mucho ahora, pero mi obligación de aquí en más es conocerlos hasta el final. Casi que reconocer el ADN de cada uno de los jugadores, saber de qué manera hasta caminan. Esa es mi obligación ahora. Tenemos tiempo suficiente como para poderlo conocer. Pero de todos modos, en términos generales, por algo está en puntos altos en el ranking Suiza. Francia, aunque se mire como uno de los que clasificó al final, tiene también grandísimos jugadores. Bueno, quedó una vez campeón del mundo. O sea, que mis respetos y si queremos hacer algo, pues obviamente tenemos que ser muy profesionales. Lo siento, viviste ya para terminar. ¿Hay que estar en condiciones para dar una alegría al pueblo dueño cuando no termine la primera ronda? Bueno, es casi que nos lo estamos poniendo como obligación. Ojalá se pueda dar. Lo que sí es que vamos a darlo todo entre la cancha, a prepararnos bien con mucha responsabilidad como para poder darles también una alegría a los hondureños que lo merecen.